Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Espacio Forrajero Seguimos con la misma temática que es la utilización de silajes Hay algunos puntos Si bien en la entrega pasada hablábamos de maximizar energía Maximizar todos los recursos Algunos de ustedes nos preguntaron, bueno, algunas cuestiones prácticas Una de las cuestiones prácticas que yo tengo para minimizar el deterioro de los hilos Es abrir los hilos siempre Del lado donde nosotros vamos a tener menor impacto climático para el secado de ese material Cuando nosotros abrimos la cara expuesta Ese material va perdiendo humedad y esa cara se va disgregando Lo que nos acelera el ingreso de oxígeno que ya lo tratamos en el micro pasado Entonces, si nosotros sabemos que hay en la zona geográfica donde trabajamos Sabiendo que este micro tiene un alto alcance A lo mejor tenemos que dar la pared sur para que no se seque tanto la pared norte Y de esa manera resguardamos más humedad Tenemos niveles de materia seca del silaje muchísimo más estable Y tenemos menor impacto del ingreso de oxígeno El otro punto a tener en cuenta es cuánto se seque el piso Si nosotros tenemos inclinación, nos cae lluvia Y el lugar que menos se drena es lo que más nos favorece para sacar Bueno, tenemos que tener ahí un margen de maniobra Y decir, tenemos problema con el secado del forraje O tenemos problema con el secado del piso Ese es un tema fundamental Porque no nos olvidemos que el nivel de tránsito que van a tener los silajes Sobre todo en explotaciones intensivas Podemos hablar de tambos, lo que quieran A lo mejor tenemos que entrar al lugar 5, 6, 8 o 10 veces al día Y el tránsito lo que nos va a hacer es reducir tiempo operativo En la alimentación de los animales Cayendo en fallas de granulometría Cayendo en fallas de mezclado Cayendo en fallas incluso hasta de proporción de alimentos Entonces, el piso a tener en cuenta Si nosotros no suministramos directamente Y tratamos de trabajar en sistemas autoconsumo Independientemente de la escala, independientemente de lo que se quiera Si vamos a trabajar con silos bolsa Acuérdense, 50 animales por punta de bolsa Nosotros tenemos que encontrar el punto medio Entre presionar el consumo y que todos los animales coman Eso es fundamental Entonces, si vamos a tener categorías que van a estar restringidas En cuanto a energía Ahí no me gusta para nada el autoconsumo Pero si aún así lo tenemos que hacer A lo mejor tenemos que mirar más La tasa de consumo de esos 30 centímetros por día de la pared expuesta Ahora, si nosotros queremos que todos los animales coman parejo Y no nos molesta demasiado el nivel energético de ese silo O sea, priorizamos la no dominancia sobre el factor energético de la dieta Ahí a lo mejor podemos ser muchísimos más laxos En darle más espacio a los animales Por ejemplo, los sistemas de recría Darle mucho más espacio a los animales Para que estos animales todos se sirvan A un aprecio de que estemos perdiendo energía de la dieta Y para repasar este micro y el anterior Para tener el compilado En el canal de YouTube de Campo Directo O nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina